Como tratar de tapar el sol con un dedo, desde la medianoche del lunes y tras cerrarse las inscripciones de candidatos a las municipales, las campañas arrancaron con fuerza. Aunque aún no se puede pedir el voto del electorado, la promoción de los candidatos ya es evidente en las calles de algunas comunas. La campaña electoral como tal ya empezó, es decir, los candidatos pueden comenzar a colocar palomas o a colocar su nombre en las distintas calles, pero sin llamar a votar porque eso es parte de la propaganda electoral. Algunos candidatos de la oposición se apoyan en la imagen de la expresidenta Michelle Bachelet, incluso militantes comunistas, lo que para muchos es utilizar la popularidad de la exmandataria. Nosotros nos recomendaron ocupar la imagen. Tienen la aprobación... ¿Quién le recomendó eso? O sea, particularmente la fuerza de la concertación. Dijeron, no, mira, esta es la forma más rápida de comunicar que tú eres, eres el candidato único de la oposición y también de los partidos que formaban la concertación. ¿Y eso lo sabrá la expresidenta de Chile? No tengo ninguna duda que lo sabe. No, con ella no lo hemos conversado. Sí hay una cercanía porque ella ha venido muchas veces a esta comuna y sí ha habido cercanía, pero por supuesto que eso no lo hemos conversado. Distintas estrategias para posicionar a los candidatos. Algunos apuestan por invertir importantes sumas de dinero comprando espacios en la prensa escrita y otros, aquellos que buscan ser reelegidos, potencian sus obras municipales. Si usted se fija bien en los carteles, dice Soledelier y Consejo Municipal, Municipalidad de Recoleta. Es la manera que tenemos las autoridades, incluyendo al Consejo Municipal, de dar a conocer las cosas que hacemos por la comuna. Gastan 5 lucas en cambiar una ampolleta y gastan 150 mil pesos en pancarta avisando que cambiaron la ampolleta. Eso también es campaña municipal. Una campaña que en las comunas más emblemáticas ya se puede ver en cada esquina y que no se detendrá hasta el 25 de octubre, fecha en que todo el despliegue publicitario deberá ser retirado. Francesco Gazzella, Serena de Chile.